me parece que el carrero me parece que viene dormido no sé vamos a ver qué qué hace ahora si viene riéndose porque dice viene todo bien pero como verán no sé a dónde le voy a echar este degenerado mira nada te puedo creer ahí está y lo puso bien listo ahora vamos a hacer el diseño de que a dónde le llamo a ver este muchacho me puede mirar por favor ya para tengo radio está mirando por el espejo que no lo he hecho a dónde querés que le eche si está tapado está tapada degenerado a dónde quiere que le eche está tapada ahí se dio cuenta el muchacho ahí se dio cuenta el muchacho ahí está ahí está el individuo vení te voy a escrachar te voy a escrachar te voy a escrachar te estoy escuchando que viniste a rimar con el carro tapado de generado después dicen que andan despierto